Tras más de 12 años de pleitos, el conocido caso Novolujo ha tocado su fin con la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo en favor del inspector jefe Juan Belver. De esa forma deja sin efecto la condena de la Audiencia Provincial de Melilla contra Belver de cuatro años de inhabilitación, el pago de una multa de 6.500 euros y endemizar con 60.000 euros al ex consejero de Economía Francisco Suárez por considerar al inspector jefe criminalmente responsable de un delito contra la inviolabilidad de la intimidad y otro de interceptación ilegal de las telecomunicaciones y revelación de la información obtenida. Una vez dictada la sentencia, ambas partes presentaron recurso al Tribunal Supremo, aunque este solo ha admitido a trámite la defensa de Belver obligando a pagar las tasas procesales a Francisco Suárez. Cabe recordar que el caso Novolujo se remonta al año 2002. El ex consejero de Economía y un conocido empresario meliñense fueron detenidos por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. Ambos quedaron absueltos por la audiencia provincial por considerar ilegales las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la unidad policial que dirigía el hoy absuelto Juan Belver.